y hola a todos estamos en un nuevo vídeo de sal en arena que hace un juego que si os gusta lo iré subiendo porque desde lo que lo empecé a jugar a mí me ha gustado bastante no sé cómo ajustar a vosotros pero a mí en esto mi opinión me ha gustado bastante y os voy a enseñar aquí veis que tengo a bardo y si no sabéis mucho de dragon ball bardock es el padre de goku y yo tengo super saiyan 2 te viene goku después de goku super saiyan y luego de goku super saiyan 2 yo he estado ahorrando para los super saiyan 3 pero me di cuenta pues que el vuelo de donde está bardock está aquí entonces pues no le voy a hacer 400 cuesta para el próximo episodio si le dais 6 likes a lo mejor os traigo os traigo un nuevo personaje vale no ha sido un tocho pero a lo mejor subo a bardock super saiyan 1 que esto revienta todo el mundo vale y bueno vamos a jugar la partida no primero voy a jugar con goku vale a ver vamos a ir para atrás y estos son los dos servidores el de américa yo cojo el de brasil porque es más o menos español sabes y se entiende más pero bueno a ver eh aquí partidas no hay nadie casi este 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 un rematch te voy a enseñar como lo que hace si es tu compañero melón ahhh no sabéis lo que revienta al vegeta no es normal eh y esto un brinco mira pues la rayita esa azul de ahí arriba que no se ve por el anuncio pero bueno me he convertido en super saiyan 1 veis que sigue entonces es que te puedes convertir en super saiyan 2 tú 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 vale vale estás por culo pues me he cargado uno la primera vez que me he cargado uno y con la energía pues se puede volar voy a recargarla para ahhh el vegeta no 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 si quieres pillar yo al vegeta no un lo chaval que hostia babe tío y eso ahhh hombre como que está super saiyan 3 adiós miren pues buenas vale tengo que estar la energía y ahí va cambiando la música cuando le da la santa gana ahhh 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 ahhhh ahhh subsaiyan 3 2 uuuh yo no estoy en el mapa me pongo aquí esta zeta rara Menos mal que el vegetar Mierda Pues toma Yo empiezo a meterse en rafagas Si le doy a alguno Ah, ah, ah Eh, ah, no No, no, no No, no Normalmente suelo pillar muy rápido Pero ahora Como que cuando grabo me da suerte Me dais suerte vosotros Escapa, escapa, escapa Escapa con el Super Saiyan 3 Y el vegeta ahí Me destrozaron el objeto Nosotros también tenemos un Super Saiyan 3 Ah, mierda, que este es el nuestro Ah Corran Y eso, bueno, que si os gusta A mí me entretiene bastante, la verdad, este juego What the fuck Ah Y pillé Bueno, he aguantado bastante No, gracias No me interesa A ver Voy a poner aquí a recargar al Super Saiyan Es que queda perépico Que eso, no lo había visto Está mirando la energía Hala Todo el fallo, tú Y mira, queda tu guapo Estás haciendo esto Cuando está puntito Te pones Y ahora aquí Pon lo mismo Eso es el Super Saiyan 1 y el Super Saiyan 2 Tío, que voy a hacer con eso Super Saiyan 1, vale Pero el Super Saiyan 3 Le meto aquí un KVM Corran Ahí está Bardock Vale, no lo puede hacer spam de lo que hace Porque Es que está muy cheto Lo probé ayer por la noche Y Es que es cuando me lo coge No Tenemos a Freezer En nuestro equipo Así que vamos a furirle De otra manera Ahí Y todo Freezer Que viene Hostia, loco Adiós, pues buena Sí, sí Contigo me voy a enfrentar Adiós Ahí veis El Super Saiyan 3 y Toto 8 Deja de Ah Quiero hacer mi equipo Ahí Vamos a Freezer Paz, pobre Ah Dios No tengo nada de vida No tengo casi nada de vida Hola Tú tenemos a Super Saiyan 3 A pillar, cracks Maldito No sé si era el Vegetto O el Vegetta Ahí otra vez Cambia la música Ah No, no, no Que eso es re bien Eso me parece Que es el Vogueta Ah, pero sí presión de muertos. Vamos a respirar al menos, ¿no? ¡Pow! ¡Hostia, loco! ¡Voy a petarle el nojo! ¡Ruáveame por el culo! ¡Chilo! ¡No, no, 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 no! La gente que a mí no le gusta. ¡Venga, hombre! ¡Sal! ¡Sal, melón! ¡Ah! Bueno, ya os he enseñado este personaje básicamente cómo va, así que vamos a... A ver, en este video nos vamos a meter otro, pero con el bardock. Que el bardock ya es otra cosa. Vale, todavía no tengo su presaña, pero es que hace un daño que no es normal. Vale, os lo digo, pero es que así, tío, está que guapo. A ver, Kata cuando está aquí. Vale, le subí un poco el poder y ya está. No he tenido para simple nada más. Vale, que me muero. Bueno, y vamos a ponernos aquí a jugar una partidilla. Voy a poner esto al otro lado, que ahí no hay controles ni nada. Aquí, a ver, eh... En este otra vez. En el mismo, bueno, eh... Uff, uff. Dime que soy el verde, no sé que se te roja. Aquí veis como es que el bardock... Ahí carga en verde, que eso sí que es potencia. O sea, eso es potencia, por ahí, tú. ¡Soyan! ¿Tú sabes que soy tu padre? Es que es bardo, ¿sabes? ¿Cómo te vas a enfrentar contra bardo, Goku? ¡Pero quita a los genes! ¿Te gustan los rayos esos? ¡Pues toma! Eso es lo que quería decir, que esto no quedaba, pero sí que hace eso. ¡Pah! ¡Plas! Se apropia de la muerte que hemos hecho, pero bueno. ¡Hostia, loco! Eso todavía yo no puedo. ¡Hagamos, hagamos! Vamos a salir de aquí porque... ¡Uy! ¿Qué no está lleno de super salidas? ¿Esto qué pasa? Es que me gusta el efecto cuando hace, cuando carga... ¿Sabes? Se mueve ahí todo el pelo. ¡A lo caos, güey! ¡Yo te cubro! ¡Dios mío, eso! ¿Buscas qué? ¡Uh, Goku salvaje! ¡Apártelo! ¡Vamos a petar el lojete! ¡Vamos a petar el lojete! ¡Pupá! ¡Uh! ¿Por qué no sube? ¡A ver si se ha pillado de la partida! ¡La hostia! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Dos super salidas! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Ja, ja! A ver, por aquí Que es por donde han venido Oh no Oh no Gabriel Josep ha muerto Ah no, Josep está aquí Tú carga, yo te cubro Yo te cubro Te peto los gente Eh Que la ha salido A ver Hay que ser un poco Considerado con la gente Es viva ese super saiyan dios Le quiero a ven ¿Qué es esto? ¿La dices tú? Que muy bien, mira, toma Toma, anda, come Doble kill Nos sacamos una doble kill Aquí cargando Va, 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 va Quería ver al Yo todavía no estoy Ningún bardo Super saiyan, eh Que conste ¿Algún vegetal Su saiyan dios? Sí Bueno, yo he visto A saiyan dios azules A los ro... ¿Qué? ¿Eso saca? ¿Eso saca? ¿Eso saca con Super saiyan dios? Azul Eso no es normal Vale ¡Aaah! ¡Oh! Para acá Voy a meter aquí ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Tú qué ves? ¿El que te lavaro? ¿Yo algo? Toma Lo siento Es que estoy resfriado Pero no pasa ¡Oh! Adiós Ya sabes Vale, tenemos aquí A la super saiyan 3 ¿Qué? ¿Susen 2 La de tu? ¡Adiós! Bueno, pues voy a ir dejando por aquí el vídeo Si os ha gustado darle un like Y no olvidéis suscribiros Y darle a la campanita Para que os llegue todos mis vídeos ¿Vale? Hasta luego Y... ¡Adiós! ¡Adiós!